Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo, me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana de martes, bastante húmeda y nublada la que se está presentando en este momento en nuestra ciudad. Hay muchísima información y vamos a comenzar con las condiciones que esperemos estén registrando en el transcurso de este día sobre el norte y el centro de nuestro país, porque sigue vigente la probabilidad de precipitación bastante alta y ligeramente acompañada de actividad eléctrica, sobre todo en el norte del territorio nacional, debido a que pueden apreciar en su televisor que tenemos toda esta marcada, esta zona de inestabilidad que está siendo generada por un canal de baja presión, una línea de vaguada que se extiende desde el norte de nuestro país hasta el oriente de la mesa centro, esto aunado a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y Océano Pacífico, estarán ocasionando el incremento de los nublados y que de igual forma se esté presentando esta actividad eléctrica que como les comento podría estar afectando en el transcurso de esta noche el norte y el centro del territorio nacional, aunado a esto las precipitaciones podrían estar acompañadas de algunos vientos de moderada intensidad, posiblemente ligeras granizadas en las zonas serranas y de igual forma esperemos que la probabilidad de precipitación se esté extendiendo en el transcurso de toda esta semana, ya para el sur y sureste de nuestro país tenemos también otra zona de inestabilidad, esto es debido a que tenemos el paso de la onda tropical número 12. En la siguiente imagen les voy a mostrar más a detalle cómo se está presentando la inestabilidad sobre la península de Yucatán y el sureste de nuestro país, si pueden cambiar la imagen por favor para poder mostrarles a todas las personas la imagen de satélite, aquí podemos ver la península de Yucatán un poco más de cerca y toda esta inestabilidad que está siendo generada por el paso de la onda tropical número 12. Esta condición se estará extendiendo por el sureste de nuestro país y posiblemente esté alcanzando el Golfo de Tehuantepec, parte del estado de Veracruz y posteriormente Chiapas y de igual forma la onda tropical número 12 se estará extendiendo hacia el oeste y esperemos que en toda esta zona se esté presentando inestabilidad, precipitaciones de fuertes y posiblemente intensas tormentas eléctricas en el transcurso de la noche, de igual forma podrían estar acompañadas también de actividad sobre todo en las zonas montañosas con ligeras granizadas, vientos un poco más fuertes y ligera disminución en cuanto a los valores de la temperatura, sobre todo en el transcurso de la noche sobre la península de Yucatán debido a este paso de la onda tropical número 12 que se encuentra muy cercana a la península de Yucatán. Y ya en la segunda región que es comprendida por Tampico, Madero y Altamira hasta el momento tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, sensación térmica 31 grados, humedad del 74%, el punto de rocío se localiza en los 23 grados centígrados, presión atmosférica baja de 1.009.1 milibares, viento proveniente del norte noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora con un oleaje estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto hasta el momento permanece abierto a todo tipo de embarcación. Vamos a ver ahora las temperaturas que se están presentando en esta mañana en el estado de Tamaulipas. Iniciamos con Nuevo Laredo con 29 grados centígrados, Reynosa y Matamoros, 31 grados en Sotolamarina y Ciudad Victoria, la capital de nuestro estado, hasta el momento se registran 25 grados centígrados, se está presentando lluvia débil en Sotolamarina y Ciudad Victoria y ya en nuestra zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira la temperatura hasta el momento es de 28 grados centígrados, sensación térmica 31 grados. Pero qué les parece si vamos a ver un corte de nuestro patrocinador BASF y regresando les daré a conocer las condiciones que se van a estar presentando en nuestra ciudad estos próximos días. En este momento tenemos cielo nublado, probabilidad de precipitación relativamente alta de un 40 a un 50 por ciento podrían estarse presentando aún ligeras precipitaciones que esperemos que no estén ocasionando mayor problema en el transcurso de este día, sobre todo máxima 30 grados centígrados, como mínima tendremos una temperatura de 26 grados centígrados, sensación térmica para el día de hoy que se estará presentando incluso hasta los 40 grados centígrados si es que las condiciones de cielo van mejorando en el transcurso de las próximas horas. Para el mañana miércoles, mitad de semana, esperemos la presencia de algunos chubascos aislados, condiciones bastante similares a las que se estuvieron presentando en el transcurso de esta mañana. Ya por la tarde esperemos la presencia del sol, temperatura máxima 29 grados centígrados y como mínima tendremos una temperatura de 26 grados centígrados. Ya para este próximo jueves la probabilidad de precipitación se estará presentando entre un 50 y un 60 por ciento todavía se pronostican algunos chubascos aislados, sobre todo las primeras horas de este jueves, máxima 31 grados centígrados por la tarde y como mínima tendremos una temperatura de 26 grados centígrados. El día de hoy el ocaso se va a presentar a partir de las 20 horas con 19 minutos y para mañana miércoles el orto o salida del sol lo tendremos en punto de las 6 de la mañana con 53 minutos y el ocaso se va a presentar a partir de las 20 horas con 19 minutos. Esto ha sido todo en la sección del pronóstico del tiempo, me despido agradeciendo a Capitanía de Puerto y a Comisión Nacional del Agua por la información proporcionada y por supuesto a BASF por su gentil patrocinio. Yo soy Ebeni Jiménez, regreso minutos antes de la una de la tarde con más información del pronóstico del tiempo. Les deseo que pasen muy buen día. Hasta luego.